Buenos días gente, ¿cómo están? Hoy nos volvemos a ver en otro vídeo para el canal y volvemos a hablar de la Eurocopa de Alemania 2024. Y como ya hablamos de los equipos que a mi gusto se perfilan para hacer las revelaciones del torneo, hoy nos toca analizar cuáles de ellos pueden decepcionarnos en esta edición según mi punto de vista. Sin más que decir, empecemos. Para ver qué selecciones pueden quedarse por debajo de lo previsto en esta Eurocopa, tendré en cuenta sus actuaciones en los más recientes torneos internacionales y continentales, su desempeño en la clasificatoria y el nivel de juego que mostraron en esta, su rendimiento en los amistosos de este año y los jugadores que disponen. Y aunque no son tantos equipos como las posibles sorpresas del vídeo pasado, creo que más de una selección de gran calibre puede irse por la puerta de atrás de esta Eurocopa. Empezamos hablando de la primer posible decepción de esta Euro, que es Dinamarca. La dinamita roja, dirigida por Kasper Schumland, está en el peldaño 21 del ranking FIFA y los campeones de la Eurocopa de 1992 encaran su décima participación en el torneo. En la última fecha de amistosos de marzo, empataron primero sin goles ante Suiza en Copenhague, para luego vencer por 2 a 0 a las Islas Feroe también en su país, pero en la ciudad de Brondby. Los daneses suelen ser animadores en los torneos a los que van, ya que además del título obtenido en Suecia 1992, llegarían al cuarto puesto en las Eurocopas de España 1964, donde cayeron en la definición por el bronce ante Hungría, y serían semifinalistas en Francia 1984 y en el más reciente torneo de 2020, donde perderían en las semifinales frente a España e Inglaterra respectivamente. Y han participado en 6 mundiales, siendo el de Francia 1998 el mejor de todos hasta la fecha, donde llegaron a cuartos de final, perdiendo por 3 a 2 ante el vigente campeón de ese momento, Brasil. Y también llegaron a octavos de final en su debut en México 1986, Corea del Sur y Japón 2002 y Rusia 2018. Pero los últimos años han tenido más sombras que luces para los escandinavos, ya que primero perdieron por poco la clasificación al Final Four de la pasada UEFA Nations League, para poco tiempo después ser una de las decepciones de Qatar 2022, al quedarse eliminados estrepitosamente en fase de grupos. Y aunque fueron líderes en su grupo clasificatorio para esta Eurocopa con 22 unidades, dejaron ciertas dudas en algunos de sus partidos. Además, el sorteo les dio un difícil grupo C, con Inglaterra, Serbia y Eslovenia. Los ingleses son claramente los favoritos para ser primeros de grupo, pero los otros tres equipos tienen opciones de acompañarlos a octavos. Y si bien cuentan con jugadores tales como Andreas Christensen del Barcelona, Pierre-Emile Hochberg del Tottenham o Christian Eriksen y Rasmus Hochblum del Manchester United, no veo a Dinamarca saliendo del bache en el que se encuentra inmerso en este último tiempo, ya que la irregularidad parece ser una moneda de uso corriente en los resultados de los daneses. Y pese a haber llegado a semifinales en la edición pasada, donde fueron de menos a más en cuanto a rendimiento, yo opino que en esta edición se quedarán en fase de grupos por primera vez desde 2012. Aunque siendo más optimistas, creo que pueden llegar a los octavos de final, como mucho, en el mejor de los casos. Pasamos a la segunda posible decepción que es Italia. Dazzurra de Luciano Spalletti es la novena mejor selección del ranking FIFA y viene de vencer en los amistosos de marzo a dos rivales de Conmebol. Primero a Venezuela por 2 a 1 y luego a Ecuador por 2 a 0. Y al igual que Dinamarca, también llegan a su décima Eurocopa. Y lo hacen como los campeones defensores, tras haber derrotado a Inglaterra en la final de la última edición desde los penales, tras un empate a un gol, lo que les dio su segundo título continental por primera vez desde 1968. Pero desde ahí todo decayó para los italianos, empezando por la UEFA Nations League de 2021, donde eran locales y se tuvieron que conformar con el tercer lugar, tras caer en semifinales ante España para luego superar a Bélgica en el playoff por el tercer puesto. Pero no todo termina ahí, ya que tras fracasar en la clasificación a Rusia 2018, donde fueron eliminados en el repechaje por Suecia, la campeona de la Eurocopa 2020 fue condenada de nuevo a jugar el playoff para Qatar 2022, tras ser superados en su grupo clasificatorio por Suiza, que se llevó el pasaje directo al mundial del mismo. Y les tocaba jugar una serie de semifinal y final a partido único para poder clasificar. Su rival en la semifinal era Macedonia del Norte, que si bien había vencido a Alemania de visitante en su grupo, era a priori más débil que una Italia que jugaba dicha semifinal ante ellos en casa. Y ustedes pensarán, ¿puede una selección histórica de los mundiales que ha participado en 18 ediciones y ha ganado 4 de ellas volver a pechearla en esta instancia? Todos creíamos que no, pero así sucedió, ya que tras un partido en donde Italia erró todas las oportunidades que tuvo frente al arco balcánico, los linces aprovecharon su único remate para anotar en el final de la segunda parte por medio de Tchaikovsky, para consumar así una hecatombe italiana en Palermo. Bien es cierto que se recuperaron un poco con el tercer lugar en la UEFA Nations League de Países Bajos 2023, donde superaron al local en el partido por el bronce, aunque España fue otra vez su verdugo en las semifinales. Y además, la tzurra recibió un terrible mazazo por parte de Alemania, que los demolió en Bonken Gladbach sin piedad por 5 a 2 en el grupo clasificatorio a ese torneo. Y la palabra que mejor define su clasificación a la Euro 2024 es irregularidad, ya que perdieron ambos partidos ante líder del grupo Inglaterra por 1 a 2 en Nápoles y por 3 a 1 en Wembley, y se dejaron puntos ante Macedonia del Norte y Ucrania de visitantes, para clasificarse como segundos con 14 unidades, muy por detrás de los ingleses y solo superando a Ucrania por puntos obtenidos en sus enfrentamientos directos. Y el sorteo del torneo no pudo ser más picante con los italianos, ya que están en el grupo B junto a España, Croacia y Albania, en donde puede pasar cualquier cosa, ya que salvo Albania, son todos equipos muy potentes, que tienen opciones de salir adelante en este grupo. Y opino que la selección de Gianluigi Donnarumma del PSG, Federico Di Marco del Inter de Milán y Federico Chiesa de la Juventus, tendrá casi imposible llegar al bicampeonato consecutivo, y su estadía en Alemania 2024 terminará en octavos de final. Aunque con un poco más de optimismo los veo llegando a cuartos. Y la última posible decepción de esta Eurocopa es Inglaterra. Los de Gareth Southgate se ubican en el cuarto lugar del ranking FIFA y participarán de su undécima Eurocopa este año. Su fecha FIFA de marzo no fue de las mejores, ya que no ganaron ninguno de sus dos partidos. Al primero caer por la mínima en Wembley frente a Brasil, con el gol de Hendrik, para luego empatar a dos goles en un partidazo ante Bélgica también en Wembley. Los tres leones han participado en 16 mundiales, siendo campeones delante de su gente en el de 1966, siendo este el único título ganado por la selección del país creador del deporte más jugado en todo el mundo. Y en sus 10 presencias previas en la Eurocopa, fueron terceros en Italia 1968 y en el torneo que albergaron en 1996, para luego ser finalistas en la edición pasada, donde perdieron la final frente a Italia en los penales. Y rumbo a Alemania 2024 volvieron a coincidir con los italianos, ya que compartieron caminos en el grupo C de las clasificatorias, en donde los ingleses pudieron liderarlo con 20 puntos, 6 más que la Azzurra. Y aunque disponen de jugadores de calidad en todos los sectores, como pueden ser Jordan Pickford del Everton en el arco, Pika Yotomori del AC Milan y Kyle Walker del Manchester City en la saga, Jude Bellingham del Real Madrid y Connor Gallagher del Chelsea en la medular, y Harry Kane del Bayern Munich, Bukay Osaka del Arsenal y Phil Foden del Manchester City en el ataque, siempre digo que Inglaterra tiene jugadores pero que no tiene equipo, ya que les sobra calidad individual en casi todos los aspectos del juego, pero les cuesta asociarse colectivamente y eso a mi gusto se pudo ver en algunos partidos de la Eurocopa pasada y de Qatar 2022, pero principalmente lo noté en la última UEFA Nations League, donde terminaron siendo descendidos de la Liga A tras quedar como últimos en su grupo, y están encuadrados en un grupo sencillo como lo es el C, el cual comparten con Dinamarca, Serbia y Eslovenia, donde deberían terminar como líderes con el mínimo alboroto posible, pero creo que volverán a quedar por debajo de las expectativas, siendo eliminados en cuartos de final o semifinales. Y como mención honorífica está el anfitrión Alemania, que si bien viene repuntando en este año tras vencer a Francia como visitante y a Países Bajos en casa, donde Florian Wirtz fue la principal figura, es a mi gusto la gran incógnita de este torneo, ya que no debemos olvidar su 2023 irregular, que tuvo derrotas como locales frente a Turquía, Bélgica, Colombia y Japón, y fuera de casa contra Austria bajo el mando de Hansi Flick. Pero Julian Nagelsmann tiene un grupo más o menos fácil con Escocia, Hungría y Suiza, y aunque los veo liderando el mismo, me es difícil determinar hasta dónde pueden llegar en su Eurocopa. Por lo tanto, espero lo mejor como lo peor de ellos. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy, suscríbanse, dejen su like, compartan, síganme en mis redes sociales y comenten si les ha gustado este video, y nos estaremos viendo dentro de poco. Se despide Alex Futbolero.